CERNAC dio a conocer un buscador de útiles escolares que incluye precios de distintos productos en locales a lo largo del país. Este sitio permite a las personas consumidoras ver las opciones más económicas que se adecúan a la necesidad de compra en relación con la calidad y utilidad que se requiere. Se crearon tres listas de escolares tipo para preescolar, básica y media, y posteriormente se compararon los precios entre comunas distintas para ver cuánto se puede ahorrar, y se encuentra la posibilidad de ahorro de hasta 301% en el caso más alto. La herramienta digital facilita la búsqueda de 57 tipos de útiles escolares, incluyendo 125.000 precios de 1.086 productos distintos. Para utilizarlo, deben ingresar a www.signac.cl e ingresar al buscador. Una vez allí, se selecciona la comuna, luego la categoría del producto y finalmente se selecciona o escribe el nombre del producto. Asimismo, el buscador arroja una lista de los útiles correspondientes con su respectivo nombre y precio, además de indicar la tienda en dónde están.